Grava, acción. ¡Concha de tu madre! ¿Qué departamento? Mirá, la plata. No puede ser que pase mil vidrias ni que es un pelotudo en mi casa. Carlos se llama. ¿Por qué? Y es mi casa. Si quiero, me tomé la docena de cargos. ¿Entendés? Porque estamos bien boseados. Escucha una cosa, ¿dices? No estás en miedo a qué dice que pase eso. ¡Pero claro que lo puedo hacer! Si quiero, puedo meter 20 cargos, 30 cargos. Es más, a ver qué voy a hacer, voy a dar la agenda telefónica. Voy a llamar a todos los cargos y voy a invitar a dormir a mi casa. ¡Qué se me sorprende! Eso es una turra, vos sos el embajador de las turras. Me volví turra después de haber estado pasada con vos 10 años. Y aguantar a toda tu familia con el amor. ¡Ya te lo voy a casar, pero ¿qué hiciste a los dos? Yo también, pero me equivocas a este imbécil. ¿Imbécil? ¿Vos también quieres decir imbécil? ¿Juntos vos que partirás por un día? Te voy a intentar hacer un mal. ¡Abra, joder! ¡Sos un sorete! ¡Sos un soca! ¡Sos un sorete! ¡Paráte! ¡Que vas a sacar todo el departamento! ¡El auto! ¡La plata! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡¿Dónde está la torre? ¡¿Dónde está la torre? ¡Claro que no puedo hacer! ¡Puedo meter 20 cargos, 30 cargos! Es más, ¿verdad? ¿Puede hacer? ¿Vale a dar a la agenda telefónica y llamar a todos los cargos? Se los voy a invitar a dormir a la hija. ¡No me sorprende! ¡Sos una puta! ¡Una torre! ¡Una bajadora! ¡Me poní turra después de haber estado casada con vos 10 años! ¡Nah, voy! ¡A aguantar a toda tu familia con el medio! ¡No! ¡Se está vinilista, por favor! ¡Yo me voy! ¡Sos un sorete! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Vos a mí me decís decir ¡Imbécil! ¡Cobre! ¡Te me vas a contar y me te cansaste! ¡Qué mierda! ¡Ah, bueno! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡Y preparate! ¡Viré a sacar todo el departamento! ¡La plata! ¡El coche! ¡A tu cargos! ¡De donde lo voy! ¡Se mierda! ¡Pero por favor! ¡Que dijo hace dos días! ¡Eranse en mi casa! ¡Y si no me quedaron a la mujer de tu vida! ¡¿Pero qué se borré yo en casa? ¡Se los tipos se alejan de vos! ¡No te cansaste! ¡Ya me corrieron! ¡Me dices sí! ¡Nos comimos en una pata! ¡Dime por cuenta! ¡Acción! ¡Concha de tu madre! ¡Pelotuda! ¡Dime departamento! ¡El auto! ¡Ya se lo digo! ¡Acción! ¡Concha de tu madre! ¡Dime departamento! ¡El auto! ¡La plata! ¡No puede ser! ¡Que pase ni de día! ¡No es un pelotudo en mi casa! ¡Carlo se llama! ¡Ni siquiera puedo meter a 12k! ¡Ay! ¡Acción! ¡Concha de pelotuda! ¡No puede ser! ¡Ni departamento! ¡El auto! ¡La plata! ¡No pasa ni de día! ¡Es un pelotudo en mi casa! ¡Carlo se llama! ¡Y es mi casa ahora! ¡Y siquiera puedo meter media docena de carlos! ¿Me entendés? ¡Porque estamos pivorciados! ¡Pivorciados! ¡Pivorciados! ¡Pero claro que lo puedo hacer! ¡Si quiero puedo meter treinta carlos! ¡Veinte carlos! ¿Es más amable que voy a hacer? ¡La verdad guía te enfoca! ¡Y voy a buscar a todos los carlos! ¡Y los voy a invitar a todos a dormir a mi casa! ¡No se me sorprende de vos! ¡Eso es una pura! ¡Eso es una pura de mierda! ¡Me borrí turra después de haber estado casada con vos! ¡Piví estar adivinado y aguantar a toda tu familia por el pensamiento! ¡Piví estar adivinado y aguantar a todos los carlos! ¡Eso es una pura de mierda! ¡Piví estar adivinado y aguantar a todos los carlos! ¡Eso es un imbécil! ¡Imbécil! ¡Vos me lo dices si impés en mí! ¡Que me va a acabar por vueltas en la camceta del punto de cánter! ¡Ah, bueno! ¡Sos un sorete! ¡Sos un sorete! ¡Pero prepararte! ¡Voy a sacar todo el departamento, el coche, la parte de la cámara, que se va a tener una voz ¡Voy a hacer mierda! ¡No, no, no, no! ¡Acercate que te vengo en casa! ¡Acercame ya vos! ¡No me hagas peligro! ¡Voy a ver lo que sos! ¡¿Quién se va a sacar a vos?! ¡Hace dos días estabas en mi casa diciendo un peguer a la mujer de tu vida! ¡Que se volvés! ¿Quién se va a sacar a vos? ¡El tipo de gancho sabe corriendo, loca de mierda! ¡Bueno, mira, calmate! Porque tenés tú una orden de restricción Una orden de restricción para la presa Es que yo te voy a contar a vos una orden de restricción ¡Para que estés la película! ¡Que te importa! ¡Por favor! Bueno, que es más. Yo acá soy abogado, ¿sí? No te puedo meter una piña Pero te voy a meter 5 demandas en 10 segundos ¿Sí? ¡Voy acá! ¡Yo estaba hablando mucho de mierda! ¡Bye!